Ustedes saben de que el santo patrono de Diriamba es San Sebastián, ¿verdad? Y que la imagen de San Sebastián la representan acribillado de flechazo, ¿verdad? Pues bueno, la imagen de San Sebastián es famosa en Diriamba desde hace mucho tiempo, Burriberto. Es el patrono de la ciudad, hombre, y tiene miles y miles de devotos. Las fiestas del 20 de enero son alegrísimas, Burriberto. Comienzan el 17 y terminan el 27 de enero. Durante estos días los devotos del santo reparten comidas, bebidas y toda clase de golosinas. Es alegrísimo aquello, Burriberto, no has estado vos ni una vez. ¿Ah sí? Ah bueno, ya ves pues, no te mientes, es auténtico, hombre. En la noche hay fiestas y bailes, bailes populares con marimbas típicas y todo. Pues bueno, don Clemente Zabaleta tenía a un suñeto llamado Goyito. Don Clemente era un viejo que tenía sus centavitos y era devoto de San Sebastián, además, Burriberto. Todos los años del mundo celebraba en su casa la fiesta del santo. Y Goyito, encantado, comía y bebía como rey. Goyito era un carajo como de unos 18 años y vivía ansioso porque llegara a la fiesta. Goyito, Goyito, ya viene la fiesta de San Sebastián, Goyito. Sí, sí, pero este año, este año está fregada la cosa. ¿Cómo que está fregada la cosa, Goyito? No me digas, Goyito, que este año no va a celebrar la fiesta de San Sebastián, ¿no? No puedo, mijo, no puedo. ¿Cómo, Goyito? ¿Quiere decir que este año usted le va a fallar al santo? No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Acuérdese que usted le prometió en la última enfermedad que tuvo, pues, que nunca en la vida le iba a dejar de celebrar su fiesta. Sí, sí, es cierto. Pero el santo es bueno y me entiende. Yo, aunque la gente crea que tengo reales, no tengo nada, mijo. Pero, abuelito, usted tiene que celebrar la fiesta del santo de cualquier manera. No puedo, mijo, no puedo. No tengo dinero. Ay, lo único que me queda es esta casita. Pues venda la casita, abuelito. Véndala, pero tiene que celebrarlo. Tiene que celebrar la fiesta del santo. Usted es devoto del santo y si no le celebra la fiesta, como le ha prometido, el santo lo va a castigar, güey. No, mijo, no. Los santos no castigan. Quitate esa idea. Los santos no castigan a nadie. Hombre, carajo, ya la paz, Dios. Yo que soñaba con comer y beber gratuitamente como rey en esta fiesta, jodido. ¿Qué decías, mijo? No, abuelito. Decía que, pues, entre yo, pues, no lo chuchas, digo yo, ¿verdad, mijo, adentro? El santo debe ser el rey y que una promesa hay que pagarla. Ay, el santo sabe que yo todos los años le he celebrado su fiesta. Vos sos testigo porque has comido y bebido hasta donde no has querido. El año pasado no viste el sol claro. Te la pasaste en blanco día y noche bebiendo guaro. Bueno, pero, pues, si hay, pues, si para eso no hacen la fiesta, güey. No, 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 para eso no son. No, 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 no. Y estás muy niño para ser tan alcohólico tan temprano. Ya te perfilás como un borrachazo. De esos que ya no pueden beber agua. Si no es ardiente. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y este año no. Este año no, 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 no. Este año no puedo celebrar la fiesta. Eso es todo. Este año no. Déjame terminar. No puedo, no puedo. Güelo, ¿lo puede castigar el santo, güeyito? No, 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 no. Los santos no castigan. No te castigan a vos que te la pasas todo el año. Araganeando, bebiendo, jugando. No salís del billar. No, no, no. Un santo no castiga. Y este año no puedo celebrar la fiesta de San Sebastián. Este enero se va a ir en blanco de San Sebastián porque yo no puedo. No puedo y no puedo. En el patio de la casa de don Clemente había un palo de guanacaste hermoso y sombreado, amigo. Ahí, al pie del guanacaste, aquel mismo día, Goyito, el nieto, se había sentado a pensar, pensar, pensar y más pensar. Carajo, hombre, no es posible. Yo siempre me he dado la gran vida en la fiesta del patrono San Sebastián. Podio viendo pasar las hipotas bonitas, incitándolo a acercárselo. Sí, no es posible que ahora mi abuelito salga con el cuento de que no tiene reales. No, 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 no. Eso. Sí, tengo una idea. Tengo una idea, sí, 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 una buena idea. Mi amigo Beto Sosa es alto, blanco, es indio, pero tiene cara de patrón. Voy a hablar con él, voy a hablar con él. En efecto, Beto Sosa, amigo de Goyito, era uno de esos campesinos blancos, altos, musculosos. Hay gente así entre los campesinos, amigo. En él pensó Goyito y fue a hablarle, amigo. Era sabido que Beto Sosa debía aguar y que cuando se picaba perdía el conocimiento y se dormía. Y de ahí Beto, ¿qué tal Beto? Cuánto gusto de verte, ¿cómo estás? Y de ahí Goyito, estoy bien. ¿Y vos? ¿Qué milagro por aquí? Hombre, hijo de Dios, pues ya me vas a pegar, pues. Calmate, hombre. Jodido, parece que no te ha echado tu chimbazo. Se te oye bien gruesa la voz. Hombre, es que el día está muy frío, ¿sabes? Y quisiera que fuéramos a echarnos unos bolillazos, hombre. De las champainas. Je, ve a quién le decí. Vamos y no perdamos tiempo, Goyito. Jodido, qué velo. Vos nunca me invitás. Y ahora voy a aprovechar la oportunidad. Y se fueron para el estanco de las champainas, amigo. Ahí servían unos tragos bien ricos, según decía Nacho Azúcar. Y mientras Goyito tomaba agua, pues. Beto se echaba sus buenos tragos de a cuarta. Y claro. De poco rato, cuando era ya de tardecita. Ya Beto estaba embrocado sobre la mesa. Y solo medio podía caminar si lo llevaban abrazado, amigo. Fue entonces cuando Goyito comenzó a poner en práctica su plan. Bueno, pues. Todo está listo. Ahora espero que caiga la noche. Que es noche de luna. Y me llevo a Beto y lo amarro en el palo de Guanacaste. Lo desvisto. Y solo le pongo una toalla en sus partes. Después lo pringo con anhelina roja para que parezca sangre. Y además le clavo varias flechas de juguete. Como esas que usan los muchachos en las pistolas de juguete. Cuando mi abuelo lo ve, ya va a creer que es el patrono San Sebastián. Seguro que digo yo, seguro. Lentamente pasó la tarde y entró la noche, amigo. La noche era de luna llena. Y cuando llegó el momento, Goyito levantó a su amigo Beto. Y abrazado con él, cogió el camino en dirección a la casa de su abuelo. Como era en el diriamba de hace mucho tiempo. Toda la gente estaba acostada. Y las calles estaban solitarias, amigo. No habían carros como ahora. Eran otros tiempos aquellos. Pues bueno. Goyito llegó a la casa. Desvistió a su amigo. Le amarró una toalla en la cintura. Para que pareciera la imagen de San Sebastián, amigo. Luego, lo amarró en el palo de Guanacaste con unos necates. Lo pringó con una anelina roja. Y le puso como diez flechas clavadas en el pecho. En el estómago. Las piernas. Etcétera, etcétera. Todo listo, Goyito. Ahora tocarle la puerta a mi abuelo. Eso es todo. Eso es todo. Ahí voy. Ahí voy. ¿Quién es? ¿Quién toca la puerta? ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Y quién es yo? ¡Pues yo! ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¿Sebastián qué? ¿Quién es Sebastián? ¡Sebastián! ¡Tu santo patrono! ¿Sebastián, mi santo patrono? No, no puede ser. No, no puede ser. ¡No puede ser! ¿Por qué eres tan incrédulo, hijo? ¡Tú eres mi devoto! ¡Abre la puerta y me verán! ¡Abre la puerta y me verán! Gollito corrió en aquel momento y se escondió detrás del palo donde estaba amarrado el picado de Beto, desvestido y flechado como San Sebastián. El viejo abrió la puerta y como a las seis varas miró la imagen de San Sebastián amarrado en el palo. ¡Ay, perdóname San Sebastiáncito por no creer! ¡Ay, yo creía que era Sebastián rompete el cuero, el picado de la ciudad, pero no! ¡Sos vos, mi patrono! ¡Quédate donde estás! ¡Si no des un paso más! ¡Y oime! ¿Qué querés de mí, San Sebastiáncito, mi santo patrono? ¡Escuchá lo que quiero! ¡Escuchá, mal devoto! ¡Ah, perdóname! ¿Qué querés de mí? ¡Te habla San Sebastián! ¡Sí, ya lo sé! ¡Tu patrono! ¡Dejame hablar! ¡Vengo a recordarte tu promesa de celebrar mi fiesta todos los años! ¡Ay, si yo ya la celebré tu fiesta, San Sebastiáncito! ¡Mentira! ¡Voy a celebrarla este año también! ¡El año pasado te la hice y te cumplí! ¡Voy a celebrar también tu fiesta este año! ¡Venderé mi casa, pero voy a celebrarla! ¡Tenía entendido que no lo ibas a ver! ¡Pero es que no me queda otra alternativa! ¡No tengo plata! ¡Y algo más! ¡Quiero que en la fiesta me atendas bien, aboyito! ¡Ese no necesita que yo lo atienda! ¡Se atiende solo! ¡Se le va la mano en todo! ¡Oíme pues! ¡Él es un buen devoto mío! ¡Y yo lo quiero mucho! ¡Me le das todo! ¡Comida! ¡Y bebida! San Sebastiáncito, me parece mentira que vos estés pidiendo bebida para Goyito, si se pasa todo el año bebido, en esa edad que tiene, de todas maneras entendido, entendido! Bueno pues, y ahora, cerrá tu puerta, y acostás, y no contés a nadie este encuentro. ¡Qué extraño, no quiere que cuente a nadie por qué será, si es un milagro que me haya salido! ¡Entendido, San Sebastiáncito, entendido, entendido! En toda aquella noche, don Clemente no durmió de la emoción, amigo. En cambio, Goyito tranquilamente se despertó, como si nada. Y lo primero que le dijo a su abuelo fue... ¡Ay, Goyito! Escuchame bien, cuando contestes no corras, Goyito, porque yo estoy tan emocionado, que hasta se me quita el oído. Bueno, y si lo que me vas a decir me emociona. Bueno, pero no corras pues, ¿verdad? Ah, fíjate bien, me prestaron unos realitos. Vamos a celebrar la fiesta del patrono San Sebastián. Adiós, abuelito. ¡Qué alegre, abuelo, qué alegre! Dormí mal, te advierto. De la emoción, ¿verdad? Que yo, de momento, pensando anoche que iba a celebrar al santo, me desvelé. Fíjate cómo sería que ya a las cuatro de la mañana me había levantado, me puse a regar el patio. Y mandé a buscar un chanchito para destazarlo. Hombre, varias gallinas. ¿Sabés? Vamos a darme catamales. Como todos los años, ¿verdad? Picadillo. ¡Oh, Goyito! Chicha. Guaro y todo. Lo que uno se puso cuando dije guaro. Esto va a estar alegrísimo. ¿Y de ahí? ¿Y a qué se debe ese cambio, abuelito? ¿No eraste el que no iba a celebrar la fiesta este año? ¿Y por qué cambió de opinión? No pregunté, mijo. No pregunté. Y anda a buscarte una leña para la hornada que vamos a tener en la fiesta. Anda, anda. Hay que prepararse. Con mucho gusto, abuelito. Con mucho gusto. Resultó, jodido. Resultó el truco. Resultó el truco. Resultó. Vamos a tener fiesta, pues, abuelito. Vamos a tener la fiesta. Jodido. Bueno, entonces voy alegre hoy. Ahí vengo. Vamos a tener fiesta. Está bailando contento, bandido. Está bailando. ¿Cómo no va a estar bailando, abuelito? Estoy alegre. Ay, abuelito. Ay, ¿qué fue, mijo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Mi pie, abuelo. ¿Qué le pasó a tu pie? Me doblé el pie por estar brincando. Ay, abuelito. Mi pie. Mi pie, abuelito. Y aquel doblón fue serio. Fue cosa de coger cama. Y de mandar a llamar al sobador, amigo. Y los gritos de Goyito se oyeron durante todos los días de la fiesta. Mientras la gente se divertía. Goyito sufría, amigo. El sobador llegaba a diario. Ay, ay, ay. Me muero de dolor. Ay, 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 abuelito. No ve que estoy sufriendo con esta pata, abuelo. ¿Y usted sigue la fiesta, abuelo? No briegue. No ve que está enfermo. No sigue con la fiesta, jodido. No, 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 no. Nada, mi hijo. Yo soy cumplidor. El santo patrón de San Sebastián me pidió que hiciera la fiesta. Y este año le hice más alegre que nunca. Y yo cumplo. Mirá las viandas que estoy dando. Mirá. Qué lindo, Javier. Esas piernas de pollo no te llaman la atención en Caldín. Ay, 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 ay. San Sebastián me pidió que te atendiera bien, hijo. De modo que te estoy atendiendo bien. Muy bien. Ves bailar, ves comer, ves beber. A ver, y además te voy a atender la pata. Dame el pie. Ay, 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 abuelito. Ya no. Si no te he tocado, jodido, ya está gritando. No seas cochón. A ver, dame. Abuelito. Ya te toca la hora del otro sobijón. Dame el pie. Ay, 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 ay. No, 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 abuelito. Cómo no, dame el pie. El santo me pidió. Abuelito, por favor. El santo me pidió que te atendiera bien. A ver, a ver, déjame terminar así. Así te voy a curar. Así, hijo. Así, así. Abuelito, no. Te fijas, Gulliberto, ¿eh? Las zanganadas siempre terminan mal, hombre. Siempre. Te fijas. El tal Gullito pasó toda la fiesta con la pata zafada. Y don Clemente le daba unos tremendos sobijones que lo hacía pegar cuatro gritos, hombre. Ni comió ni bebió nada. Sí, hombre. El santo lo castigó, hombre, Gulliberto. Ahí nos vemos, Gulliberto. ¡Gulliberto! 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 Gracias.